Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Señor Sigi! Mi pobre compañero es que se han entumbido, les hace falta el calor para decirle a Chuyito que nos mande el calorón ¡El aplauso que se escuche! ¡Se ve aquí en San José! ¡O andan todavía desganados! ¡Eh! ¡Bienvenidos! ¡Malleros y señores! ¡Ahí está sí, señorita! ¡No toca alcohol! ¡Este champarrito de divina! ¡La vez de batalla! ¡Nadio Fabricio! ¡Estén con los grandes! ¡Ago el caldo! ¡Sobre el caldo! ¡La vez de batalla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Aquí está! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está el tiburón, el tiburón! ¡Ayúdalo, ayúdalo, muchachos! ¡Cayó mal! ¡Cayó muy mal! ¡Cayó muy mal el hombre! ¡Muchas! 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 ¡Se fue rápido! Una vez más de ti, hoy la hora se ha llegado, encargué de mi vida en los lomos de un gran ejemplar. Al paso del tiempo, San Judas, me has hecho jinete, he botado en muchas plazas y en cada una de ellas tú te has apiadado de mí. Yo solo vengo por unas cuantas monedas, termino mi monta y me retiro. Solo espero que la luz de tus ojos se ilumine siempre mi corazón y de mi bendita familia, de que cada que me salgo a trabajar, me esperen, chay con amor. A ti, San Judas, eres el patrón de todo lo imposible, ya que se le han encomendado los casos más difíciles y desesperantes. Te suplico que sí, el día de hoy, que tú no me castigan, que me encuentro perdido sin salida en ese momento, brindame tu mano. Enseñame el camino que llegue al reino de Dios. Y a ti, mi señor Dios, te suplico tu fuerza, la dejés abierta. Pues si no vengas de mi sitio hoy, y cuando estoy allá contigo, Ritmi, no te cuentas. De la mano de mis agudas son los promedios. Bienvenido, hijo, a la gran tienda. Con esto de entrada, ya, lo he pagado. Amén, así son mis amigos, les doy un aplauso a la liana, muchachos. Amén, gracias a las personas de recibimiento, gracias a los de la colina. Jóvenes, laرو, esto de la colina, muchachos. ¡Havilemento! Colina llama una chief llame, córredo, cállidlo, cállidlo, cállidlo. ¡Muamba! ¡Gáname estoy, está rodillado! ¡Muamba, córredo, cállidlo! Póitives, llevaban mil相 circle03. O sea, le gusta, le gusta etapa lubPS se le gusta. ¿Sí?